Música Los ríos de todo el mundo están plagados de monstruos realmente espeluznantes Por eso hoy hemos preparado para ustedes una lista de los más aterradores animales de río Empecemos Puesto número 5 Tiburón del Zambesi También conocidos como Bollsharp Los tiburones del Zambesi son uno de los animales más temidos del agua dulce No solo por ser un excelente depredador Sino por su increíble capacidad para poder adentrarse en ríos y agua poco profundas El tiburón del Zambesi es uno de los pocos tiburones del mundo En poder cazar y nadar sin ningún problema en aguas dulces Gracias a una glándula en su riñón que le permite estar hasta un año en agua dulce cazando Son extremadamente territoriales y poseen la mordida más fuerte entre los tiburones Puesto número 4 Pestigre Goliat Es uno de los peces de agua dulce más temidos del planeta No solo por su aspecto y dientes Sino por lo grandes que pueden llegar a ser Un macho adulto puede medir aproximadamente entre 1,50 a 2,20 metros Y pueden llegar a pesar entre 60 y 80 kilos Su mayor arma son sus dientes gigantes Los cuales usa para cazar todo lo que esté a su radio de caza Según testigos de personas que viven cerca del río del Congo Comentan que tienen un gran apetito incluso atacando a cocodrilos pequeños Con esto ya nos podemos dar una idea por qué es tan temido Puesto número 3 Tortuga Caimán La tortuga caimán es la tortuga de agua dulce más aterradora que existe Por su potente mordida y su aspecto prehistórico Su hábitat natural es el río Mississippi Un ejemplar adulto puede medir hasta el metro y medio Lo que más sorprende de esta especie Además de su apariencia prehistórica Es que posee una de las mordidas más fuertes del reino animal Lo suficiente como para arrancarte un miembro sin ningún problema Por si llegas a cruzarte en su camino Por suerte para todos Este animal no come carne Pero es mejor alejarse por precaución Puesto número 2 Anaconda verde Este es quizás el animal más conocido de la lista Y más temido también y por buenas razones La anaconda verde vive en los ríos del trópico de Sudamérica Suele atacar por sorpresa a los animales que se acercan al río a tomar agua Se dice que somete a sus víctimas en 10 segundos o menos Sin importar qué tan grande sea Y luego encaja su mandíbula para tragársela entera Los ataques a humanos son muy raros Porque según experto no somos tan deliciosos Claro, comparándonos con otras de sus presas Pueden llegar a medir hasta 6 metros Y puesto número 1 Lamprea Si de animales aterradores hablamos La lamprea es uno de los más terroríficos Su boca está llena de dientes Los cuales utiliza para adherirse a otros peces Y succionar su sangre Pasa la mayor parte de su tiempo escondida Para evitar ser devorada por otros peces Pero cuando llega la hora de la cena Se adhiere a cualquier pobre pez que se le ponga enfrente Son muy comunes Y los pescadores suelen toparse mucho con ellas Si te ha gustado este video No olvides de compartirlo con tus amigos Dale un like y suscribirte a nuestro canal